Después de perder el pasado sábado por la mínima insomosa del FC Barcelona, el Mallorca visita este lunes a partir de las 9 de la noche al Elche, un conjunto que marcha colista en la tabla con tan solo un punto las 7 jornadas disputadas. En sus filas cuenta con Pedro Vigas, un viejo conocido de la afición mallorquinista y también de la Balearica, que la temporada pasada fue autor de uno de los tres goles de la brillante victoria iricitana ante el conjunto balear. El choque se disputará en el Martínez Valero, un estadio icónico para el mallorquinismo. No en mano, allí hace 19 años el conjunto dirigido por entonces por Gregorio Manzano y presidido por Mateo Alemán, alzó la Copa de Hei, gracias a las dianas de Walter Pandiani y de un doblete de Samuel Eto'o. Inaugurado en 1976, el Estadio del Elche fue una de las sedes del Mundial que se celebró en España en 1982. De hecho, acogió un histórico partido, el de la mayor goleada jamás vista en una fase final. Fue aquel Hungría 10-El Salvador con Mágico González 1. Para los curiosos, un dato que no invita al optimismo, y es que el mallorca ha visitado al Elche en primera, segunda, segunda B y también en la Copa de Hei, y nunca en esos nueve enfrentamientos oficiales ha conseguido la victoria. Esperemos que este lunes cambie la historia. Esperemos que este lunes cambie la historia.